Con un canalla como yo y un corazón en paro bastaría porque estoy loco y es más, estoy loco y me aguanto Con un canalla como yo y un pasaporte al Congo ¿Quién no iría si buscas chico formal? Búscate uno más alto y otro pecado capital ¿Qué será? Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, solo pueden soñar Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, tienen que pelear Es mi vida, es mi vida Con un canalla como yo y un oficial con mucha artillería ¿Qué sería de ti? Que dices encanto y otro pecado capital ¿Qué será? Y bailaremos Y bailaremos Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, solo pueden soñar Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, tienen que pelear Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, solo pueden soñar Es mi vida, no quiero cambiar Con los chicos ya lloran, bien, bien, pelear Y bailaremos, eh